Hola a todos, mi nombre es Diana Méndez, soy médica especialista en dermatología con máster en pelo y el día de hoy vamos a hablar sobre tips de cosmética capilar. Para empezar a hablar de este tema es muy importante saber que el pelo es una fibra que está compuesta de varias capas. La capa más interna se llama médula, la capa más externa se llama cutícula. Todas estas capas deben estar en muy buen estado para que tu pelo se vea brillante, para que se vea bonito, para que se sienta suave. ¿Cómo dañamos de forma diaria estas capas? Con todas las cosas que hacemos, tanto la forma como lo lavamos, los productos que utilizamos, la polución, el sol, los procedimientos que hacemos como queratinas, tipos de secado. Por eso siempre debemos saber cómo cuidar nuestro pelo para que todas estas capas estén de la mejor forma posible y el pelo se vea lo más saludable. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Antes de que entres a la ducha, cepíllate el pelo, lo puedes cepillar de puntas hacia arriba. Eso hace que el pelo se desenrede más y cuando tú vayas a salir, no vayas a quebrarlo tanto con el cepillado. Después de que ingresas al baño, lo vamos a lavar con diferentes tipos de shampoo. Los shampoos hay de muchos tipos. Usualmente los que conseguimos en la parte comercial son shampoos que vienen con detergentes fuertes. Estos detergentes fuertes se deben utilizar algunas veces a la semana. Hay otros tipos de shampoos que vienen con detergentes suavecitos, que usualmente son los shampoos que realizan los laboratorios dermatológicos y estos son los que debemos utilizar la gran parte de la semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pelos grasos. Vamos a utilizar shampoos de detergentes fuertes, los comerciales, más o menos unas dos veces a la semana y el resto de días podemos utilizar shampoos de detergentes más suavecitos. Los pelos que son muy secos o pelo crespo podemos hacer lavados de pelo cada 5 o 6 días y vamos a utilizar shampoos fuertes una vez cada 15 días y el resto de días que laves el pelo puedes utilizar shampoos de detergentes más suavecitos. ¿Cada cuánto debo lavar el pelo? El pelo se lava cada vez que yo lo necesite. Si por la noche me lo veo grasoso, al día siguiente debo hacer el lavado. Quiere decir que si se me engrasa todos los días, lo lavo todos los días. Es mentira que el pelo se daña o se cae más si yo lo lavo todos los días. Si lo necesito, lo puedo hacer sin problema. Si es muy seco, lo que les dije ahorita, traten de lavarlo más o menos cada quinto o sexto día. Tampoco dejen tanto tiempo sin lavar el pelo porque eso puede generar inflamación en el cuero cabelludo. Siempre acondicionadores de medios a puntas. Los shampoos, el pelo, viene cargado negativamente. Los shampoos le van a aportar más carga negativa al pelo. Esa carga negativa se va a repeler y va a hacer que haya mucho frizz. Los acondicionadores les van a dar carga positiva al pelo, lo cual va a hacer que el frizz se disminuya. Eso es una parte importante para utilizar acondicionadores. Lo segundo es que los acondicionadores tienen siliconas y diferentes hidratantes que le van a dar la hidratación que necesita el pelo y la hidratación que le está quitando un poquito el shampoo. Por eso es muy importante que siempre utilicen acondicionador de medios a puntas. Cuando salimos del baño, vamos a sacar el pelo con una toalla de algodón exprimiéndolo. Si lo frotamos, lo mismo, vamos a hacer que las cargas negativas se aumenten y tengamos más frizz. En el momento de salir, si puedes dejar que se seque un poquito el pelo para cepillarlo, es mejor. El pelo húmedo es menos resistente, por lo tanto es más fácil que se quiebre. Por eso es bueno dejarlo secar un poquito. Si tenemos una condición como dermatitis seborreica o si el pelo se nos demora mucho tiempo en secar, es mejor secarlo con secador. ¿Cómo lo hacemos de forma saludable? Ponemos el secador en una temperatura media y lo alejamos a lo que nos dé la distancia del brazo y utilizamos cepillos que vengan con cerdas en la mitad. Eso va a hacer que el aire pase y que no se genere tanto calor y tanto daño en la fibra capilar. Con eso lo secamos un poco más rápido y el pelo no dura tanto tiempo húmedo. La humedad empeora condiciones como dermatitis o borreica y la humedad en el pelo hace que se quiebre más fácil. Mascarillas, tratamientos, se utilizan también dependiendo de lo graso o lo seco que tengamos el pelo. Si lo tenemos graso podemos utilizar mascarillas o tratamientos por ahí cada 15 días o una vez al mes. Si lo tenemos seco podemos hacerlo todas las semanas. Recuerden que estas mascarillas siempre deben retirarse muy bien. Para retirarlas pues debemos utilizar champú. Hay muchas personas que únicamente aplican acondicionadores y mascarillas en el pelo y no lo lavan adecuadamente. Lo que va a pasar con esto es que todas esas mascarillas van a generar como un cemento encima de la fibra capilar y finalmente la fibra capilar va a terminar partiéndose y vamos a tener una pérdida de pelo pero porque se empieza a quebrar a diferentes capas. Entonces siempre es muy importante utilizar champús y utilizar champús de detergentes fuertes para que todas esas mascarillas que utilicemos se vayan de la fibra capilar. Evitemos utilizar plancha de forma tan seguida. Siempre que utilicemos plancha, utilicemos secadores, utilicemos termoprotectores que eso los conseguimos en cualquier sitio comercial. Y estos termoprotectores también van a cuidar la fibra capilar. Queratinas es un rotundo no, las queratinas generan un daño muy fuerte en la fibra, generan inflamación en el cuero cabelludo entonces pueden empeorar condiciones como dermatitis o reica y en el tiempo, a futuro, también el pelo va a empezar a quebrarse por el daño que generan los químicos que contienen las queratinas. Igual, para todos estos temas siempre debemos consultar para tener una buena cosmética capilar también depende mucho del tipo de pelo que tengas, es igual que la piel, debemos tener como una rutina específica para cada tipo de piel pasa lo mismo con el pelo, así que cualquier duda que tengan y cualquier cosa que les pase en cuanto al pelo y cuanto al cuero cabelludo en el consultorio tenemos las puertas abiertas para atenderlos. Mi Instagram es arroba DMDermatóloga, ahí encuentran toda la información sobre el consultorio y aquí los espero para poderlos ayudar. Gracias por ver el video.